¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Utito, reportándose una vez más en una cita un poco acompañado con K-Poppers. Hoy te traigo un título, algo extraño, creo que lo puedes ver en la descripción, pero aún así no vamos a repetirlo. Corea del Sur está cada vez más gay, o sea que, digamos, esta situación es rara porque este artículo es de 2013. Bueno, vamos a ser exactos, febrero 16, 2013, 16 de febrero, ok. Pero antes de iniciar este mensaje, o mejor dicho este video medio raro, voy a enseñarte esto, ok. Aquí tengo algo bien fastidioso, según acá un tal CBTV, CBTV debe ser una network, que me dijo, hola Mario, me gustaría que seas, no, me gusta cómo haces los videos y los comentas. En CBTV buscamos gente como tú, ya, o sea, me parece excelente cómo inicia la conversación, ¿no? Me dice hola Mario, cuando en realidad, yo tengo tres nombres, ya, pero en realidad Mario no es mi nombre, o sea, me parece que se ha confundido de canal, parece, en realidad se ha confundido de canal, y sobre todo, no se tomó la molestia de investigar de cuál es el verdadero nombre de que es el canal, que supuestamente es mío, ¿no? Y acá está, bueno, se los voy a mostrar de todas formas en pantalla, me parece bien raro esto, así que CBTV no creo que sea parte de esa partner, porque no sabe ni siquiera investigar, y obviamente debe ser un fake, y sobre todo, aquí tengo también un comentario de Secretos Más Oscuros, de EXO, sí, EXO, EXO, uno de los grupos que yo le tengo tanto respeto, y sobre todo, que la serie de Secretos Más Oscuros, obviamente, no es real, siempre, en todas las descripciones de todas las descripciones de las listas de reproducciones de videos, dicen que la mayoría de cosas, cuando diga real o no real, es falso, si dice real, digamos que es un 80% de que es real, pero si el título no dice nada, es que no significa que sea real, es simplemente entretenimiento, un video tipo película para dar miedo, o simplemente para armar polémica, con el fin de entretener, ¿recuerda eso? Pero en fin, acá la señorita me escribe, puto, soy un putazo, pero bueno, en fin, y acá la gente, bueno, a veces se molestan, y yo soy el único que aprueba y desaprueba los comentarios, por eso es que no lo ven, así que no digan de que, o Tito no deja ver los comentarios libres, hay comentarios que me insultan y están ahí, bacán, pero hay comentarios sin sentido, que obviamente no los puedo aprobar, aún así, dejando aparte este tema, hay algo más que tengo que confesarles, yo estoy muy ocupado, creo que ya no estoy haciendo videos a diario, y me estoy demorando en hacer videos, y creo que voy a seguir demorando hasta que termine este ciclo, y la verdad es que es muy pesado para mí, e inclusive tenía la idea, como ya lo comenté en Facebook, para cantar, porque eso no me quita mucho tiempo, simplemente es un cover y ya, y también me gustaría usar, quizás la idea, quizás molesta un poco, pero en realidad me facilita a mí, quería usar inclusive loquendo para hacer los videos, porque estar grabando con mi voz, y quizás algunos también como que, en realidad molesta un poco, estar grabando, no es que esté molesto ya, sino como que, es bastante, me toma mucho más tiempo grabar, mi voz, y luego editar, prefiero escribir con loquendo, que sería un poco más fácil, más sencillo, más práctico, en ese caso, porque, como soy un poco atareado con el, con la universidad, bueno, muy bien, hemos dejado un gran espacio, pero ustedes deciden, si quieren que use loquendo, o se esperan hasta que yo, me tome un tiempo, para, para crear videos conmigo, en fin, dejamos ya, todo ese tema de lado, perdón, pudo en el carro, que ha sonado, y bueno, vamos a comenzar, ok, acá nos dice, Corea del Sur, está cada vez más gay, digamos que no sé, pero vamos a escuchar, que es lo que dice, Google Traduction, ya, vamos, Corea del Sur, está cada vez más gay, de los comerciales de televisión, al travestismo, romance, homosexual, es la última moda en Corea, causando un gran revuelo, entre los internautas, SK Telecom, recientemente salió al aire, un nuevo anuncio, con el lema, Zen, cuando crees que todo está bien, hay una novia, cuando usted piensa, que todo es perfecto, hay un novio, ok, no entendí muy bien, pero dice que los comerciales de televisión, se han vuelto un poco más homosexuales, según aquí, y acá, un fanservice, que sí, que sí lo tomó, eso sí lo tomó bastante con conciencia, acá lo pueden estar leyendo ustedes, vamos a bajar un poquito, el fanservice es en la extraña película, Antique Bakery, ha sido el centro de atención, desde hace algún tiempo, hombres, magnífica comida, y algunas picantes escenas de beso de hombre a hombre, son suficientes para hacer esta película, una película de culto entre los fangirls, ok, una película de culto, pero, o sea, la temática de homosexualidad, se ve mucho también en la comedia, últimamente, bueno, lo último que yo sé, bueno, no sé si contar esto, recuerda el secreto de la montaña, la última, que era, no se trataba de, de una película gay, sino se trataba de un romance entre hombres, que es muy diferente, ok, como dos hombres se enamoran en una montaña, es extraño lo que estoy diciendo, que bueno, pero, yo recuerdo cuando yo estaba en el, en mi taller de dibujo manga, porque yo también dibujaba manga, recuerdo que una chica comentó, ya era mayor la chica, nos comentó, de que había visto una película, que un tipo, le estaba ayudando a su novia, porque su novia creo que era armaflorita, o algo así, algo así, y bueno, no sé si está bien la palabra armaflorita, pero la cosa es que tenía doble sexo, y he tomado unas pastillas para quedarse, para seguir siendo mujer, pero al final se quedó sin pastillas, y comenzó a violar al chico este, o bueno, tuvo sexo con el chico, o sea que raro, eso es lo más extraño, en serio, eso es de verdad, es extraño, pero en fin, ahora dice de que, los fan girls, películas así medias, medias extrañas, no sé, no sé que le llaman tanto extraño, porque, extraño sería, no sé para mí, monstruos, no sé, es que, creo que este artículo, le está tomando mucha importancia, lo que es homosexualidad, y no tiene nada de malo, el amor de, entre, personas del mismo sexo, yo creo eso, si, es un poco fastidioso, en menos en lo personal, de que, de que se esté atacando, a cada rato esto, y, hay algo que sí me enteré, pero no es acá, en Corea del Sur, es, simplemente, en una iglesia, se comenzaron a besar, homosexuales, y eso es lo que más, me desagradó, totalmente, no sé si fue una protesta, cualquier excusa que sea, no es válida, porque tienes que respetar, entre comillas, la educación, o, o, o la creencia de otros, ok, frente a una iglesia, no, eso está mal, está re mal, bueno, acá estamos otra cosa, y, acá nos dice, y no nos olvidemos de, Boy Smith Boy, una película sobre jóvenes, sobre dos jóvenes, que se enamoran, a primera vista, y, y si eso no fuera suficiente, parece que se va, se basó, en la realidad, mmm, que interesante, pero, eso no tiene nada que ver, o sea, que, que tiene de malo, que, es el mismo ejemplo, de secreto de la montaña, de la montaña, es el mismo, o sea, que, que rayos está pasando, o sea, no hay derecho, o quizás, Corea del Sur, es un país machista, también, yo creo que quizás, sea por eso, pero si es machista, ¿por qué no es machista, cuando hay escenas, entre mujeres, besándose, porque había, había uno, no sé si era, un envío antiguo, creo que lo, yo lo puse, en uno de los videos, prohibidos, los enví más prohibidos, una cosa así, lo puse, porque había escena, media de lesbianismo, ok, bueno, no lo tomaron, tan así, porque acá, parece que si, lo están tomando, como que, les fastidia mucho, muy machistas, estos tipos, y, mira, acá tenemos una escena, que está bien fuerte, está demasiado fuerte, que eso sí, tenía que censurarlo, de verdad, también está la película, histórica muy esperada, Frozen Flower, donde hubo escena, de cama, entre los actores, de ojos azul, de ojos dulces, bueno, no voy a pronunciar los nombres, porque van a decir, botito, si no se pronuncia, pero bueno, esto me parece, en lo personal, a los pandas, no nos gusta mucho, ver este tipo de cosas, nos hiere, sentimentalmente, en realidad, no nos gusta, pero quizá, a las fans de ya hoy, seguramente les gusta, pero bueno, aquí vemos como que, las pruebas suficientes, de que es un poco, un poco fuerte, lo que se está viviendo, no, si tú ves, un beso así, en frente de una iglesia, yo creo que sí, fastidiaría muchísimo, pero bueno, yo creo que son también, películas exclusivas, para gente que ama eso, pero no deben estar, en TV, quizás, esto estuvo en TV, y les molestó, quizás, estamos hablando, estamos, simplemente especulando, no podemos afirmar, porque si afirmamos, estamos mal, es como si, estuvieron, este, mintiendo, sin saber de lo que hablamos, ok, ¿qué nos dice acá? El drama, Painter of the Wind, y la película, Retrato de una belleza, son historias de travestis, basadas en una novela, sobre una pintora, disfrazada, de hombre, porque todo es homosexualidad, las fanáticas chicas, simplemente, no pueden resistirse, a los hombres atractivos, juntos, dramas, como, Coffee Prince, y, The King and the Clown, fueron grandes éxitos, con sus homosexuales, flexión de género, matices, el punto es, que los ejecutivos, de cine y teatro, saben, que chico chico, vende acción, seamos sinceros, últimamente, se ha visto, gran apego, de las fanáticas, del K-Pop, al yaoi, relación entre hombre, hombre, y por qué no decirlo, el Yuri, relación mujer, mujer, no a todos les gusta, a mí no me gusta, por ejemplo, XDD, pero es, aquí, aquí, de ver, al cual, ya es difícil, ignorar, en verdad, desde mi perspectiva, de no fan, de esta clase, de expresiones, ha llegado, el punto, a la cual, ya he llegado, a aceptarlas, ahora, me he vuelto, más tolerante, al respecto, y por qué no decirlo, ver esta clase, de imágenes, ya no me escandaliza, tanto, como antes, creo que, no somos nadie, para juzgar, que está bien, o que está mal, pero debemos admitir, que se está volviendo, más cotidiano, ver opas coreanos, en escenas cariñosas, y no parece ser casualidad, o sea, en el 2013, todavía, digamos, todavía no se permitía, no, no dejaban, de que esto, entre comillas, fluya, ya, qué interesante, la verdad, muy interesante, pero, acá, me gustaría saber, que en la actualidad, mira, ya pasaron tres años, de este, de este artículo, me gustaría saber, en la actualidad, si hay chicas, obviamente, que hay muchas chicas, que les voy a gustar, ya hoy, pero si, si hay chicas, que les gusta Judy, me sorprendería, si hay chicas, que les gusta Judy, colóquenlo, y no, no digan, ay, sí, yo, 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 me encanta Judy, no me gustan las mentiras, yo odio las mentiras, así que, por favor, eh, los que de verdad, les gusta, pónganlo ahí, quiero saber, qué, cuántas enfermas, hay ahí, oye, por qué hice eso, por qué hice eso, por Dios, lo otrocede, ok, no fue a propósito, bueno, acá podemos observar, una imagen más completa, de estos chicos, que están ahí, en la cama, bueno, es un trío, es un trío, señores, bueno, acá hay un tipo, seme, y el otro es, uke, no, sí, 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 me acuerdo de eso, me acuerdo de todo, ah, bueno, acá hice, créditos, bueno, acá le da créditos a otra página, para que vean, o si, todo está, está agarrando créditos de otro lado, bueno, continuamos, lo de arriba, no lo escribí yo, lo saqué directamente, de la página, anteriormente colocada, el K-pop, es una estafa, MK Ultra, que se creó, en el instituto, Tavistock, para lavarles el cerebro, a los asiáticos, el K-pop, es equivalente, a basuras occidentales, como Lady Kaka, Kristen Bieber, Katy Perry, etcétera, que carajo, por qué dice Kaka, ay no, aguanta, este artículo, lo ha creado un antifan, en 2013, wow, nos está distorsionando todo, bueno, Illuminati, Tonterimedia, Illuminati, wow, aguanta, por qué tiene tantas, tantas letras, vamos a, si yo lo leo, voy a leer un poco lento, yo soy así, yo lo leo así, es casualidad, verdad, que la música más popular de Corea, capaz de hipnotizar a toda la juventud, sea la que más impulsa la homosexualidad de Nasia, no le parece, esto pareciera una locura, si no supiéramos, que la agenda gay, es parte del nuevo orden mundial, el movimiento gay, financiado por la fundación Rockefeller, tiene como fin destruir la naturaleza en sí, e implementar el mundo que la elite quiere que exista, el final de todo esto es destruir la natalidad, porque cuanta más homosexuales existan, menos niños nacerán, acá hay algo de sentido en su locura total, digamos que, vamos a seguir especulando, no es necesariamente verdad lo que estamos diciendo, digamos que, tiene algo de razón esto, ¿qué estoy diciendo? ya bueno, pero, si alguien quiere destruir el mundo, entre comillas, no puede haber sobrevivientes, y si no hay sobrevivientes, y la única forma de que haya sobrevivientes, o que, o que, la raza humana, quede, por siempre, es, obviamente, no tengo la palabra exacta, yo sé, yo sé, yo sé que ustedes saben a qué me refiero, es, ay Dios mío, sé que voy a decir una estupidez, es procrear, es procrear, ok, es procrear, o sea, tener más, y tener hijos, tener más hijos y todo, para que sobreviva, la, la raza, humana, en mi caso, los pandas, nos estamos extinguiendo, pero no es que, no es que seamos gays, simplemente que, algo malo pasó, no es que seamos gays, por Dios, ¿por qué dije esa tontería? muy bien, y la estupidez de, de este artículo, dice de que, para que destruir el mundo, no, vamos a hacer que todos, los hombres y mujeres se vuelvan gays, y esta orden mundial, será de nosotros, nada más, pero yo creo que el mundo se va a acabar, cuando ya no haya comida, eso es, eso en realidad, es más probable, o que no haya agua, porque el agua se está acabando, y muy, y mucho en Europa, muy bien, por un lado, se inyecta hormonas femeninas, a las comidas, por el otro lado, se promueve, la homosexualidad, en la sociedad, por otro lado, se destruye, las relaciones, entre los hombres, y las mujeres, y para cerrar, con broche de oro, se legaliza, el matrimonio, y la adopción gay, antes que, deudé cambie de página, por su evidente lavado de cerebro, déjenme explicarle, cuál es el problema, del matrimonio gay, ok, aguanta, este video, está, está, siendo bastante largo, pero, hay cosas, que van, relacionadas, a algo, inclusive acá dice, iluminati, y yo no quiero, es que no es que yo, yo crea, de que existe, gente, oye, estamos hablando de los gays, por qué rayos, sale iluminati, en serio, pero, o sea, hay, hay cosas que quizás, tengan razón, un camino, bueno, existe, ya, camino gay, pero existen varias ramas, uno, para que todos seamos iguales, en lo que es el matrimonio, ok, otro, algo malo, algo oculto, ocurre aquí, que según es iluminati, y lo tercero, ¿qué sería lo tercero, por el amor de Dios? Dejar que nuestros seres, nuestro prójimo, sea feliz, que sería igual, que el primero, sin embargo, lo dejaríamos, por otra parte, heterosexuales, homosexuales, obviamente, yo soy para acá, está raro esto, ok, está muy raro, pero, acá hay algo de sentido, es que de verdad, acá hay algo de sentido, acá hay algo de sentido, quizás, hay gente, tan dura de cabeza, que no puede abrir su mente, y va a decir, no, estoy sobre el Kpop, no estás por eso, abren su mente, ustedes mismos investiguen, yo no estoy creyendo esto, pero, te da que pensar también, es para reflexionar, ok, la mayoría de videos, son para eso, ok, vamos a coger, todo esto, para seguir leyendo, o mejor, escuchando la tontería de esto, el estado promovía, en su momento, la construcción, de matrimonios, ya que si las personas, no forman parejas, y no se casan, no tendrían hijos, y por ende, nos extinguiríamos, fue por eso, que el estado, promovía, el matrimonio, entre el hombre, y la mujer, no es porque, ellos son buenos, y nos quieren cuidar, entonces, si el estado, no hace nada, si no es porque, le interesa algo, ahora pregúntese, lo siguiente, porque les interesa, el matrimonio, entre parejas, del mismo sexo, porque son buenos, porque los gobiernos, desean nuestra libertad, y bienestar, porque cada día, somos más libres, claro que no, esto es el punto final, de crear una sociedad, orwelliana, distinta, completamente manipulada, el objetivo, es reducir la población, y crear una sociedad, de mayoría homosexual, por eso, están legalizando, el matrimonio gay, desde ahora, ellos lo ven, todo a futuro, no como el borrego, matrix, que nunca entiende nada, por eso, están implementando, su agenda, desde hace años, y muy sigilosamente, es que parece, que es un ardido, que no le gusta, el kpop, y gay, y es gay, bueno, de repente, no es gay, ya, bueno, ¿a ti no te parece extraño esto? Digamos, ya, digamos que las canciones no son, como siempre hemos dicho, las canciones, nunca han sido así, nunca han sido, iluminati, esas cosas, ahora saca esto, o sea, ¿qué está pasando? por Dios, o sea, no sé si creer esto o no, pero hay algo de sentido, uno, uno para, para investigar, tiene que ser de mente abierta, ¿ok? y tener sus propios fundamentos, y entre comillas, digamos que entre nosotros, hemos investigado, porque no sé si todos, habrán investigado por su parte, han investigado, sobre entre comillas, los iluminati, tontería y media, que algunas cosas, obviamente, son muy forzadas, y otras cosas, sí que te hacen dudar, y sobre todo, esto también, ese artículo, me está haciendo dudar, porque, es que, ¿qué rayos? ¿qué rayos? ¿qué rayos con esto? ¿qué rayos? o sea, yo, quizás es un pata ardido, digamos que es un antifan del K-pop, pero tiene algunas, algunos fundamentos, que son válidos, y que en serio, me están haciendo pensar, no digo que el K-pop es malo, no digo eso, puede ser otro género, pudo ser otro, con el reggaetón, no sé, con cualquier otro género, con el metal, con las baladas, con lo de Miguel, no sé, cualquier otra cosa, pero la idea, de construir algo, maquiavélico, para apoderarse del mundo, es muy buena, y lo están haciendo sutilmente, y, 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 y a la gente le encanta el K-pop, la gente le encanta el reggaetón, o sea, hay cosas, que te hacen pensar, no quiero decir que esto es real, porque, yo te estaría mintiendo, porque yo no sé, yo no, yo no puedo dar a cualquier fundamento, y decir, ah, no, sí, yo, mira, yo te digo que es real, porque este artículo lo dice, no es así, uno mismo tiene que investigar, y como yo he investigado bastante, yo no te puedo decir tampoco, oye, sí, yo te afirmo que es así, porque te estaría mintiendo, prefiero que tú mismo investigues, ok, yo solamente puedo decir, de que esto está raro, y yo no agarré, yo no agarré este artículo, porque no sabía, que estaba esto de Illuminati, solamente me llamaba la atención, que decía lo que era gay, y el tema gay en el K-pop, ese es el tema que yo quería tocar, pero me ha salido esto, yo no tenía nada planeado, lo juro, wow, está raro, ok, continuemos, no, esto yo lo cogí, esto, no, eso no lo cogí, eso está muy raro, el objetivo es controlar la cantidad de niños, que nazcan desde laboratorias u hospitales, Illuminati, y entregarles un niño a cada pareja, porque saben que dos gays evidentemente no tendrán hijos, en cambio un hombre y una mujer pueden tener hasta 10 hijos, y por la gran cantidad de gente que han nacido en los últimos años, hasta el punto que se les hace difícil controlarlos ahora, ellos han tomado esta decisión, ok, 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 supuestamente han tomado la decisión de hacer esta cosa, tonterías, acaso cree que es casualidad que la MK ultra satánica más grande de los últimos tiempos sea una de las primeras en defender el movimiento gay, ya, supuestamente ella es Lady Gaga, ok, me parece todavía absurdo lo que estoy pensando, o sea, hay cosas que, si eres de mente abierta puedes entender, y otras si eres mente cerrada, no, o sea, hay que cerrar, David Rockefeller, la corona inglesa, Bill Gates, todos han expresado su sueño de reducir la población mundial, no porque seamos muchos, sino porque están perdiendo poder, y si esto sigue así, la gente irá despertando y corriendo la voz hasta el punto que llegará el día que nosotros mismos nos encarguemos de encarcelarlos de por vida a ellos, su peor pesadilla, extraño, ok, 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 no cree que ellos desean reducirlo, usted piensa que somos muchos, usted, escuche este video, bueno, no sé, acá no hay nada, ese video ya fue, video, video, raro, muy raro, pero este artículo, inició simplemente lo de gay, y terminó siendo illuminati, o sea, que, que, que está pasando por el amor de Dios, y quien creó esto, conspiración de movimiento gay, control de mental, no sé qué, símbolos illuminati, no sé qué rayos, que extraño, que rayos es esto, por el amor de Dios, recomienda este blog y apoya la lucha contra la desinformación, qué extraño es esto, por el amor de Dios, esto es muy extraño, yo, simplemente, como les había dicho, yo solamente tenía la idea, de que, íbamos a hablar, de, del movimiento gay, entre comillas, que se, que se daba en Corea del Sur, que se daba en los MV, que se daba en programas, que se daba en películas, coreanas, pero no me imaginé, de que iba a terminar siendo, o bueno, en este artículo nada más, ok, siendo, terminando, diciendo cosas de illuminati, esto es 2013, si creen que lo he escrito yo, ni fregando, lo voy a escribir yo, yo ni siquiera hacía videos de, 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 2013, yo comencé en 2014, a ver, mmm, alguna opinión al final, Otito, si, yo creo que, este artículo está, es un arredido, obviamente, pero hay cosas que te hacen pensar, y que te, puede entender, entre comillas, razón, pero, eso ya depende de cada uno, lo vuelvo a repetir, porque me gustaría que, cada uno investigue por su parte, a la hora de, de, de dar una opinión, no, pero en fin, si te gustó este video, que en realidad, a mi me pareció muy raro, me gustaría que, regales un like, eso me anima muchísimo, y, si amas el Kpop, suscríbete a mi canal, bueno, vamos a dejar esto aquí, de verdad, muchas gracias por acompañarme, un enorme abrazo, con todo el cariño del mundo, creo que es el video, más largo que voy a tener, en todo, si, y bueno, nos vemos en la próxima, sé que, el video se ha ido, bueno, el video de arriba, o sea, yo, a este cuadro, se ha ido, varias veces, porque la cámara graba, 10 minutos, pero en fin, un enorme abrazo, con todo el cariño del mundo, chacho. y, 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 Gracias.